Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 253 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno en esta ocasión tenemos un capítulo más de Tsukuna luciéndose y masacrando a todos, ya que si ahora la que cayó frente al rey de las maldiciones es la mismísima Maki, por lo que ahora a final de cuentas al parecer dependemos de Kusakabe God, que sin duda alguna si Tsukuna le gana al gran Kusakabe creo que esto ya terminó, no tendría ningún sentido que Tsukuna pueda oponerse al hechicero de primer grado más fuerte, ya que si eso se nos confirma en el episodio. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos una vez. Y antes de comenzar directamente con la review, no quería dejar de comentar acerca del fallecimiento del gran Akira Toriyama, así es una leyenda que creó uno de los shonen más legendarios de toda la historia, y que vivirá por siempre en nuestros corazones. Lamentablemente se ha ido y honestamente fue una triste noticia que no sabía cómo abordar, pero bueno a final de cuentas esperemos que descansa en paz, y sabemos que su legado va a perdurar por siempre, así es Akira Toriyama siempre te recordaremos. Pero bueno ahora si regresando al motivo del video, de primera instancia esta semana Jujutsu Kaisen celebró su sexto aniversario de serialización, y es por eso que se llevó la portada de la revista, además de una página a color. Y bueno de primera instancia en la portada de la revista podemos ver una imagen bastante interesante, donde se nos muestra a Sukuna junto a Yuta e Itadori. Así es parece que a Jeje se le olvidó que acaba de eliminarlos ya en capítulos anteriores, pero de cualquier manera este podría ser un mensaje de que Itadori volverá en algún momento. Además de que se nos siguen mostrando estos extraños guantes de Itadori y una mano cargada de poder, por lo que esperemos que en algún momento el power up de Yuji se haga más fuerte. Y por otro lado ahora pasamos directamente con la página a color de esta semana, que es más que nada una escena que ya vimos en el capítulo anterior, es decir cuando Maki atravesó a Sukuna, además de también una pequeña imagen de Yuji, el cual observa la situación. La verdad es que debo de reconocer que esta página a color está espectacular, aunque se me hace muy raro esto que tiene Sukuna en la cara, ya que Jeje lo dibujó blanco, pero normalmente no era de este color. Aunque ya sabemos que Jeje no es tan confiable en cuanto a los colores de los personajes, los cambia bastante seguido. Pero bueno, ahora sí una vez dicho todo esto, comencemos con el capítulo, el cual comienza directamente con un flashback, donde se nos pregunta, ¿Quién es el hechicero de primer grado más fuerte? Respondiendo en primera instancia a Mei Mei, la cual con mucha confianza menciona, eh, obviamente Kusakabe, a lo que Nanami también responde, diría que depende de la situación, pero es Kusakabe-san, al menos lo es para mí. También Satoru Goujo interviene en esta pregunta, respondiendo, es Kusakabe-san, ¿no? Aunque claro, la respuesta sería distinta si incluyéramos a los tres grandes clanes. Y por último responde el propio Kusakabe, diciendo, cualquiera menos Usami o yo. Y bueno, la verdad es que este comentario ha llamado un poco la atención, ya que hasta la fecha nunca se había mencionado a un personaje llamado Usami, al menos no que yo recuerde, e incluso investigué un poco, pero parece que esta es la primera mención del personaje. Honestamente, para que Kusakabe diga que tampoco Usami debe ser mencionado como el hechicero primer grado más fuerte, esto quiere decir que podría ser alguien muy cercano a Kusakabe, tal vez podría ser su hermana o algún amigo que murió en el pasado, ya que también hay que tomar en cuenta que parece ser que esta conversación está ocurriendo algún tiempo en el pasado, por lo que puede ser algún hechicero de primer grado que murió antes. Pero bueno, ya veremos si se aclara esto posteriormente o tal vez si hay algún error de traducción. De cualquier manera, otro aspecto muy importante de esta primera página, es que este nos confirma que al parecer Kusakabe es el hechicero primer grado más fuerte de todos, algo que sin duda alguna llama mucho la atención sobre todo por su actitud cobarde, pero hay que reconocer que Kusakabe a lo largo de la historia nos ha demostrado grandes habilidades, parece ser que a pesar de que no le gusta intervenir en las batallas, realmente tiene un enorme potencial, además de que se nos ha mencionado que no posee ninguna técnica maldita, pero de cualquier forma para ser nombrado uno de los más fuertes, sin duda alguna debe tener una habilidad realmente asombrosa, que probablemente veremos en el próximo capítulo, sin duda alguna yo tengo fe en Kusakabe. Pero bueno, una vez dicho esto, ahora sí regresamos al combate directo de Maki contra Sukuna, donde observamos como Maki sigue haciendo gala de sus increíbles capacidades, al esquivar una vez más uno de los cortes de Sukuna, saltando sobre él con increíbles habilidades atléticas, de esta forma observamos como el corte impacta directamente en un edificio que se encontraba a las espaldas de Maki, haciendo que este edificio comience a caer sobre ellos, mientras el combate de Maki y Sukuna continúa. De esta forma observamos como antes de que el edificio impacte contra ellos, ambos se mueven rápidamente para esquivar, por lo que ahora vemos una vez más a Sukuna utilizando el campo de batalla a su favor, y lanzando objetos, la verdad es que esta ya se está convirtiendo en una técnica clásica de Sukuna, primero el extintor y ahora es un auto, ya que sí, Sukuna le lanza un auto a la propia Maki, sobre todo para usarlo como una ventaja realmente interesante, ya que se posiciona detrás del auto para posteriormente lanzarle un corte a Maki. De esta manera, gracias a la increíble percepción de Maki, esta es capaz de bloquear el corte, lamentablemente la potencia del ataque de Sukuna es tanta, que esta sale disparada a máxima velocidad hacia un edificio, a lo que Sukuna también se mueve muy rápidamente, para recibirla directamente a las espaldas, y así impactar un corte de lleno en el abdomen de Maki. Pero antes de que este ataque pueda tener efecto, observamos como aparece Ino a las espaldas de Sukuna, preparado para atacarlo directamente. Sukuna alcanza a reaccionar y percibir el ataque de Ino, por lo que inmediatamente cambia de objetivo, dirigiendo ahora los cortes que iban para Maki contra el mismísimo Ino. Por obvias razones, después de lanzar este ataque, observamos como Ino recibe todos los cortes, aunque sorprendentemente los soporta bastante bien. Lamentablemente, a final de cuentas, Sukuna lanza una patada contra Ino, dejándolo completamente destrozado. Pobre Ino, le ha tocado rifarse contra los más fuertes, es decir, anteriormente peleó contra Toji, y ahora le toca contra Sukuna. Sin duda alguna, el manga es injusto con Ino, ya que hasta la fecha no hemos podido ver el potencial de sus Shikigamis, ya que ni siquiera lo dejan lanzar un ataque, y ya lo están exterminando. De cualquier manera, una vez que Ino sale disparado del edificio, gracias al ataque de Sukuna, observamos que este se percata de algo, ya que se dio cuenta que anteriormente, Ino llevaba una herramienta maldita, por lo que al darse cuenta que Ino no la tiene en este momento, rápidamente percibe como alguien más está a punto de atacarlo, así es tratándose del mismísimo Kusakabe, quien al parecer ahora ha tomado la herramienta maldita, que tiene la técnica de Nanami. De esta manera observamos como Kusakabe, impacta directamente a Sukuna, pero este es capaz de bloquear el ataque, mientras que Kusakabe simplemente menciona, me descubrió. Para después observar como Sukuna toma a Kusakabe, y lo estampa contra el muro. De esta manera cuando todo parecía perdido para Kusakabe, observamos la impresionante aparición de Maki, la cual prácticamente con pura fuerza bruta, es capaz de taclear a Sukuna, lanzándolo una vez más contra un edificio. De esta forma observamos como mientras Maki impacta a Sukuna, este en el aire es capaz de lanzar cortes en contra de Maki, para que los pilares del lugar empiecen a ser fragmentados. De esta manera mientras Maki sigue esquivando los cortes, observamos que se pone a pensar, aunque Yuta logre salvarse, si esta batalla continúa, podrían surgir nuevos problemas. Hay que terminar esto aquí y ahora. De esta forma se nos dice, después de la muerte de Goujo Satoru, tanto Kashimo Hajime, como Higuruma Hiromi y Okotsu Yuta, demostraron y entretuvieron a Sukuna, con su talento excepcional para la hechicería. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de Sukuna, desde el principio, era la restricción celestial de Zenin Maki. El rey de las maldiciones, estaba eufórico, ante la realidad de enfrentarse a un cuerpo así, observando a los turbios ojos de Sukuna. Mientras que también se nos muestra, como Maki aprovecha los cortes de Sukuna, los cuales partieron varios pilares, para lanzárselos directamente a Sukuna. Lamentablemente, parece que esto es completamente inútil, ya que Sukuna es capaz de sujetar a Maki por el rostro, para después lanzarla. Demostrando la superioridad de Sukuna, y que básicamente se encuentra jugando con Maki, ya que gracias a establecer contacto directo con su cara, básicamente en este punto, pudo haber acabado con ella. Aunque también observamos, que la reacción de Maki, fue prácticamente inmediata, para liberarse de la garra de Sukuna, e impedir que la cortara. De cualquier forma, observamos que Sukuna, reconoce las capacidades de Maki, diciendo que ella no es como el mediocre de Itadori, ya que cambio de fuerza, se deshizo de absolutamente todo. Ella está realmente vacía. Y bueno, dependiendo de la traducción, en este momento, Sukuna confirma, que al parecer, al menos físicamente, Maki debería ser superior a Itadori, y a prácticamente cualquier adversario, que haya enfrentado. Además de que gracias, a que Maki tiene cualidades especiales, es que Sukuna se encuentra tan interesado en ella. De cualquier forma, a mi parecer, tendría sentido, que Maki se encuentre, en la supremacía física. Ya que como Sukuna menciona, básicamente, ella sacrificó todo lo demás, a cambio de tener esta fuerza abrumadora. De cualquier manera, observamos como Sukuna, está disfrutando la batalla. Además de que al parecer, Maki sí fue cortada del rostro. Aunque como se mostró, ella pudo liberarse momentos antes, de que este corte pudiera ser fatal. De cualquier forma, ante el escenario, observamos como Sukuna dice, al final la hechicería, no es más que piel y carne. Y ese cuerpo tuyo, no es más que huesos y médula. ¿Entiendes la situación? Tu mera existencia, niega la hechicería. Observando como Sukuna, parece genuinamente emocionado, demostrando ahora sí, su máximo potencial. De esta forma, el combate mano a mano de Maki, contra Sukuna continúa. Mientras que Sukuna dice, que vale más la pena, perfeccionar como fuente de poder, la hechicería o el cuerpo físico. Esta batalla lo decidirá. Ante este escenario, observamos como Maki dice, dejó de sanar su cuerpo, con técnica inversa. Ya que al parecer, en este momento, Sukuna decidió dar todo de sí, para enfocarse directamente, en pelear mano a mano con Maki, utilizando toda su energía maldita, para potenciar su aspecto físico. Observando que Sukuna, incluso tiene la capacidad, de sujetar la espada de Maki. Mientras que dice, es la primera vez, que me siento con el deber, de vencer a alguien. Ya que sí, básicamente para Sukuna, él es el pináculo de la hechicería. Mientras que Maki, sería el pináculo, de la capacidad física. Por lo que él, tiene el deber de demostrar, que la hechicería, es superior al cuerpo físico. Y bueno, como sabemos, él lo va a demostrar. De esta manera, ante el escenario, observamos algo realmente brutal. Ya que tras la emoción de Sukuna, de enfrentar directamente, a su némesis, este es capaz de liberar, un potente Black Flash. El cual impacta, en el abdomen de Maki. Dejándola prácticamente destrozada. Ya que al parecer, Sukuna estaba utilizando, lo que le quedaba de energía maldita, para potenciar su físico. Esto sumado a su vez, al Black Flash, da como resultado, un golpe totalmente devastador. Que ni siquiera Maki, con su increíble resistencia, sería capaz de soportar. De esta manera, ante la inminente derrota de Maki, observamos a los alrededores. Para darnos cuenta, que el único que sigue en pie, y es capaz de continuar, con esta batalla sangrienta, es el mismísimo Kusakabe. El cual comienza, a observar el escenario. Mientras piensa, debe ser una broma, yo soy el último en pie. ¿Dónde está Itadorio Shoso? Dudo que Mei, quiera venirme a echarme una mano. Hubiese huido, si no fuera porque realmente creí, que teníamos una posibilidad de ganar. Pero ahora que hemos llegado tan lejos, supongo que no tengo más opción, que luchar, ¿verdad? De esta manera, finalmente, Kusakabe se pregunta, ¿en serio podré yo, enfrentarme a su cuna? ¿Es en serio? Básicamente tenemos, a Kusakabe preguntándole a Jeje, si es en serio, que ahora, es su turno para enfrentar, a esta amenaza tan terrible. Aunque nos damos cuenta, que en este momento, también su cuna, se percata de la presencia de Kusakabe. Mientras que hace la Vegeta señal, ya que si esto podría implicar, que su cuna se encuentra muy sobrado, y tiene un exceso de confianza, realmente abrumador, algo que podría ser, un error de su parte. El hecho de subestimar, a un hechicero como Kusakabe, podría ser la clave, para que empiece, el declive de su cuna. Ya que sin duda alguna, la actitud de Kusakabe, pareciera indicarnos, que es el más débil de todos. Pero nosotros sabemos, que de alguna manera, Kusakabe está ocultando algo, ya que como es posible, que él sea el hechicero, de primer grado, más poderoso. Podríamos decir, que básicamente, es el más cercano, a los hechiceros de grado especial. De hecho, en capítulos anteriores, Ino ya había mencionado, que tal vez, Kusakabe, si tendría oportunidad, de participar, en una batalla, de grados especiales. Además de que a lo largo del manga, a pesar de que, Kusakabe, demostrado ser un cobarde, realmente, cuando tiene que pelear, se nos ha mostrado, que tiene un potencial, realmente enorme. Por lo que sí chicos, se viene la batalla del siglo, es decir, su cuna contra Kusakabe. Y la verdad, es que nunca pensé, que podríamos llegar, a una situación como esta. Es decir, depender de un personaje, tan secundario, como es Kusakabe. Pero su cuna, que ha ido acabando con todos, pues a final de cuentas, fue el que dejó las cosas, en esta situación. Honestamente, no creo que Kusakabe, vaya a derrotar a su cuna, pero lo que sí creo, es que puede tomarlo por sorpresa, con alguna técnica especial, incluso causarle algún daño, que su cuna, jamás se habría esperado. Sobre todo, por este notable, exceso de confianza. Además de que también, hay que recordar, que Kusakabe, es un hechicero, extremadamente inteligente. Por lo que creo, que sí puede darnos la sorpresa. De cualquier manera, creo que la mayor participación, de Kusakabe, será ganar algo de tiempo, mientras llega alguien más. Como el propio Kusakabe menciona, Itador y Shoso, se deben encontrar bastante cerca. Por lo que muy probablemente, a pesar de que Kusakabe, tanquea algo el próximo capítulo, creo que ellos van a llegar sí o sí. Además de que Hakari, si resuelve las cosas con Uraume, podría llegar en cualquier momento. Y por último, creo que ya va siendo hora, de que se nos muestre, qué es lo que están haciendo Shoko, y los hechiceros heridos. A ver si alguien, ya se ha recuperado. Aunque si les soy honesto, después de ver este capítulo, mi teoría del panda infinito, que ya tendrán en el canal, suena cada vez menos descabellada. Y bueno, por último, lo que quiero comentar, es acerca del desempeño de Maki. Es decir, qué tan bueno fue su rendimiento. Y bueno, la verdad es que la pelea de Maki contra Sukuna, ha sido de las más cortas. Obviamente, Maki hizo algunas hazañas realmente interesantes. Cómo fue poder percibir de mejor manera, los cortes de Sukuna. Además de obligarlo a enfocarse al 100%, en su cualidad física, para enfrentar y derrotar así a Maki. Por otro lado, también nos demostró que Sukuna, fue a su 100% de emoción y capacidad, para lograr ese Black Flash, que acabó con Maki. Sin duda alguna, yo creo que Maki fue una guerrera excepcional, aunque lo que sí me llamó la atención, es que no se notó para nada, el cansancio de Sukuna. Es decir, pareciera que él se encuentra a su 100%. Además, cuando se dice que ha dejado de curarse, yo me pregunto, cómo puede dejar de curarse el corazón. Sí se supone que él tendría que mantenerse ocupado, haciendo latir su corazón con energía maldita. Pero supongo que eso sí lo seguía haciendo, incluso cuando empezó a pelear con todo contra Maki. No lo sé. De cualquier manera, si se me sigue haciendo exagerado, que Sukuna tenga una capacidad física tan impresionante, incluso después de todo el daño acumulado. Realmente parece que Sukuna es imparable. Además, un aspecto extremadamente importante que hay que comentar, es que como sabemos, después del uso de Black Flash, básicamente, el uso de energía maldita se refina. Por lo que es posible, que a partir de este momento, Sukuna comience a recuperarse mucho más rápido. Por lo que sí, parece ser que Kusakabe muy pronto, tendrá que enfrentar a un Sukuna, que se encuentre prácticamente a plenitud. Por lo que las cosas, honestamente, están realmente terribles. Ahora sí se ve mucho más viable, el enfrentamiento de Maki, Tadori, Hakari y Yuta contra Sukuna. Obviamente, tomando en cuenta que Maki puede recuperarse de este Black Flash. Aunque como sabemos, su capacidad y resistencia son realmente elevadas, por lo que creo que tal vez podrá lograrlo. Por otro lado, también hay que confiar en el futuro regreso de Satoru Goujo, porque honestamente, sí lo necesitamos. Pero bueno, ya veremos cómo es que se desarrollan las cosas, a partir de ahora, que cada vez parece un escenario más desesperado. Pero sin duda alguna, en este canal tenemos fe en Kusakabe God, y esperemos que logre una hazaña impresionante. Se imaginan que prácticamente Takaba se cargó a Kenyaku, y Kusakabe sea el que termine derrotando a Sukuna. La verdad es que eso sí sería una completa locura. Y ahora sí, de esta manera, finalmente terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... Y ahora sí, y y Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!